Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Por Tu Salud. Hoy hablaremos de algo muy importante, las famosas desinfecciones masivas que se pueden dar tanto en ciudades, en calles o en plazoletas. Esta es una medida importante de higiene, especialmente enfocada en recoger basura. Nosotros entendemos que la recolección y la limpieza de las calles en todas las ciudades es sumamente importante, no solamente para prevenir la infección por enfermedades respiratorias, sino todo tipo de enfermedades, especialmente las diarreicas. Sin embargo, es importante que hay que entender, el virus se lo propaga de persona a persona, por lo que nosotros denominamos estas famosas gotitas de aerosol. Estas gotas de aerosol saltan de una persona a otra o pueden entrar a mi vía respiratoria, nariz u ojos, cuando yo he topado alguna superficie sucia. Creemos nosotros que la gran mayoría de las personas no va a topar una calle que es transitada por millones de personas y después automáticamente meterse la mano a la boca. Creemos que estas grandes desinfecciones que nosotros hemos visto, estas que se hacen a través de aspersores gigantescos por todas las calles, inclusive por avionetas en algunos lugares, no deberían ser una medida muy costo efectiva. Creemos, sin embargo, que la limpieza de las calles depende de toda la comunidad y de los municipios y que obviamente es plausible que se limpien las calles, que se desinfecten y que se limpien todos los días. Sin embargo, no creo que tenga una relación directa con disminuir el riesgo de enfermarse por la famosa COVID. Nosotros tenemos que entender que hay desinfecciones que se hacen en calles cuando la gente está en sus casas. Hemos visto en España, en otros países, que grandes camiones esparcen un sinnúmero de químicos y de sustancias para tratar de desinfectar las paredes y las calles. Entendamos nuevamente, el virus no se transmite de esa forma, se transmite de persona a persona. Y es preferible, obviamente, la higiene y el lavado de manos entre toda la población. Hay una preocupación entre la comunidad, que es qué pasa con los repartidores de comida o con las personas que nos traen el gas a la casa o inclusive aquellas personas que recolectan la basura. ¿Son ellos potencialmente un riesgo? Pues bueno, la respuesta es que toda persona es potencialmente un riesgo. Entendamos que estas personas deberán usar mascarilla y que cuando recibamos el tanque de gas en la casa o cuando dejemos nuestras bolsas de basura, pues nosotros tenemos que tomar el distanciamiento social, alejarnos de esta persona, al menos un metro, un metro y medio, que la persona nos deje el gas adentro de nuestra casa y nosotros inmediatamente procedemos a ingresarlo. Con estas medidas más, tal vez la higiene muy, muy normal que podríamos tener del tanque de gas, pasarle tal vez un trapo húmedo para simplemente limpiar el polvo y lo que queda ahí, yo creo que haríamos suficiente. Es importante entender que la ciudadanía, si se lava las manos antes y después del contacto con personas, con eso hará suficiente para cortar la transmisión. Les agradezco y les veo en el siguiente programa de Por Tu Salud.